Ya, homies, aquí estamos, mandate por las monedas, él, Joshua, voy a chacarear con los kids. ¿Está bien, Andy? ¿Vas a ser juez? Ya, listo. ¿Chacal? ¿Chacal? ¿Tú también vas a jugar, no? Ya, tú, Joshua, ¿en dónde? ¿En la pirámide? ¡Oh! ¡U, man, chú! ¿Qué? El primero. ¡U, man, chú! Segundo. ¿Quién está bueno, man? Ya, a chacar solo que hice. Ya, listo. Así comenzamos. ¡Nadie, fronza! ¡Adiós! 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 ¡Puta, weón! ¡Laxi! ¡Las pesamos cuando teníamos... ¡Uy, salió un claudro! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, ibas a morir, weón! ¡Uy, ibas a morir, weón! ¡Ya, no estamos, ya! ¡Free fronte aquí! ¡Me mandaste a traer! ¡No le viste! ¡Vamos a la montura! ¡No! ¡Claro! ¡Free fronte! ¡Free fronte aquí! ¡No te quedan de cancelar, ¿no? ¡No! ¡Free fronte! ¡Manda, barribles! ¡Eh! ¡No le flips! ¡Puta, ya, gana! ¡Ay, no, peor! ¡Ay, no, peor! ¡Madre! ¡Hasta grabaste! ¿Quién le hiciste? ¡No, peor! ¡No, peor! ¡No, peor! ¡No, peor! ¡Eeeeh! ¡Si, te flipaste! ¡Si, te flipaste! ¡Oooh! ¡Oli! ¡No, primer día! ¡No! 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Dfff! Vaya! ¡Nuva! ¡Tapar! ¡Yeeeh! ¡Vamos! 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 Espera, déjame pensarlo ¡Vamos! 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 Bixby Flip Bixby Bixby No se que es ser como una bestia como ese niño uno se pone nervioso Daniel iFlip Si flipas Si me sale a mi él continúa No me respetan a su puta 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 Jurado Jajaja Bueno ahora si a montar skate Wuh 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.